Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Mañana empieza un nuevo evento, el último evento del Ultra Bonus, Ultra Bonus Parte 3 Y llegan nuevos Pokémon de Galar, ya hablamos de este evento cuando lo anunciaron Pero hace ya como casi 3 semanas creo que lo anunciaron Yo creo que se nos han olvidado muchas de las cositas buenas que trae este evento Ya sea con o sin Pokémonedas, ¿vale? Así que vamos a comentar todo lo que trae el evento y todo lo que estaría genial aprovechar Aunque realmente prácticamente todo es aprovechable Porque todo son cositas nuevas, o polvos telares, o Pokémon buenos para farmear y para subir al máximo Así que vamos a hablar de todo esto, sin antes avisaros que esta tarde va a haber directo aquí en el canal de YouTube Abriendo Cartitas Pokémon, la última de todas las expansiones que ha salido de Cartas Pokémon La de los Eevees que hemos tenido justamente hace poco, Community de Eevee Pues en Cartas también justamente ahora están empezando a salir unas cartas especiales Donde salen muchos Eevees y está muy muy guapa esta colección y abriremos esta tarde Pero bueno, no me quiero enrollar, vamos a lo que vamos con este vídeo Vamos a hablar del Ultra Bonus Parte 3, Espada y Escudo No solo nos llega el legendario de Espada y Escudo, bueno los dos legendarios, Zacian y Tamacenta Sino que también nos traen muchos nuevos Pokémon, vale, tenemos el debut de Squabbit y su evolución El debut de Wolo, me flipa, me encanta Wolo, o sea, la, bueno, la cabrita, oveja Eh, déjenme en comentarios a qué animal sería, vale, me flipa, me encanta Al igual que Phalanx, Phalanx también está muy muy guapo Y todos estos debutan en Pokémon GO, vale, los legendarios y estos tres También debuta el Shiny de unos cuantos Pokémon, aunque esto precisamente es el tema de polémica Sobre todo para mi gusto al menos Tenemos Meowth de Galar que debuta en Shiny Farfetch de Galar que debuta en Shiny Weething de Galar que debuta en Shiny Y Stunfish de Galar que debuta en Shiny Vamos a hablar primero de qué es lo que sale en estado salvaje Aquello que todos podemos aprovechar de manera bastante fácil Ya que, bueno, pues está en la naturaleza en estado salvaje Sales y puedes farmear todos estos Pokémon Pues qué nos trae este evento Nos trae a los nuevos que hemos anunciado Tanto Squabbit como Wolo como Phalanx Van a salir en estado salvaje Phalanx debería ser el que menos salga Según la noticia, Phalanx es el que menos va a salir por probabilidades Los otros dos deberían salir más Y debería ser más fácil de farmear Lo bueno es que los otros dos son los que tienen evolución En cambio Phalanx es el único que no tiene evolución Cuando consigas uno, el registro ya lo tienes No te hace falta farmear caramelos Como sería el caso de Squabbit o de Wolo Que sí que necesitas farmear caramelos Para poderlos evolucionar Me están matando los mosquitos Porque ha llovido hace poco Y está esto lleno de mosquitos Vamos a grabar esto rápido ¿Qué más trae el evento? Trae dos Pokémon que son muy, muy, muy interesantes Y sí o sí tenéis que aprovechar Aparte de aprovechar este evento Para farmear los nuevos Pokémon Para registrarlos Que siempre es algo que mola Y es algo que no hay siempre en Pokémon GO No siempre hay eventos con nuevos Pokémon Casi siempre hay eventos con nuevos Shinies Pero no con nuevos Pokémon Y eso hay que valorarlo Y hay que disfrutarlo Pero también nos trae dos Pokémon Que son sumamente interesantes El primero es Darmanitan de Galar ¿Por qué es sumamente interesante? Lo primero Porque no suele salir nunca en estado salvaje Suele ser más de huevo En este evento sí va a salir en estado salvaje Eso ya es un punto muy a favor para aprovecharlo Porque quizás no lo tenías Y ahora lo vas a poder conseguir Y lo segundo Y más importante todavía Es que es uno de los mejores Pokémon hielo Es muy bueno como atacante de hielo ¿Vale? Sobre todo si quitamos también algún legendario Pero bueno Es de los mejores Pokémon hielo Y además a mí me encanta estéticamente este Pokémon Con lo cual está genial poder farmear No solo para el nivel 40 Si eres un jugador bastante experto Para farmearlo Para intentar sacar el nivel 50 Está genial O para buscar el 100% ¿Vale? Y después otro Pokémon El cual muchas veces la gente se burla Pero es el Dios Trubis No te puedes burlar Jamás te burles del Dios Trubis Está totalmente prohibido en este canal Burlarse del Dios Trubis El Dios Trubis Aparte de que es el único De todos los que dice la noticia Que salen en estado salvaje Pero elemento Que puede salir Shiny El resto no pueden salir Shiny Los nuevos Ni el Darumaka Pueden salirte en Shiny No estarán activos El Trubis Sí que puede salir Shiny Es precioso Por cierto Es muy bonito Yo lo tengo Además Trubis Pues si a alguien se le ha olvidado Da 750 de polvo estelar Cada vez que capturas uno Sin clima a favor Sin clima Ya te da 750 de polvo estelar Eso es una burrada Es muchísimo Muchísimo polvo estelar Así que si no sabes Qué Pokémon farmear en este evento Porque ya los tienes todos Farmea Trubis Todo lo que puedas Porque los polvos estelares Siempre se acaban Si te pones a subir Pokémons O para hacer Pokémons para PvP De igual Sea lo que sea en este juego Vas a gastar polvos estelares Siempre gastas polvos estelares Para hacerte tus mejores Pokémons Y el Trubis Y el Trubis está genial Para farmear esos polvos De verdad Da una barbaridad Junto con Audino y Chimeco Después creo que es El tercer Pokémon Que más polvos estelares da Da muchísimos Da una barbaridad Y hay que aprovecharlo Sí o sí Aparte de que te puedes llevar La alegría De llevarte un Shiny Que la evolución Bueno tanto Trubis Como el Garbodor Son muy bonitos en Shiny De verdad Después tenemos el tema Huevitos De huevo de 7 Hay que decir Que es de los eventos Para mí incluso diría Que el evento Que más me gustan Los huevos De todos los que han habido Este año Lo que pasa que Bueno pues coincide Justamente en un mes Problemático Con toda la polémica Y con todas las cositas malas O que han ido haciendo Niantic Al cabo del tiempo Vale pero sinceramente El evento Lo que son los huevos A mí me flipan Están muy bien hechos Vale tenemos a Meows de Galar Ponita de Galar Slowpoke de Galar Farfetch de Galar Zipzagón de Galar Darumaka de Galar Y Stumpfix de Galar Tenemos todos de Galar No hay ningún Hay Pokémons Que sí que es verdad Que llevan bastante tiempo Pero todos los Pokémons Que hay aquí Son Pokémons Que salen poco No salen mucho Siempre han estado Siempre los has tenido que conseguir De una forma un poquito Más complicada Ya sea de PVP Ya sea de huevo Entonces en general A mí todos estos huevos Todos estos Pokémon Que salen de huevo Me gusta ¿Cuál es el problema Que le veo Y por el cual Yo no voy a gastar monedas Y no voy a hacer No voy a abrir huevos Yo, yo Tú puedes abrir huevos Si te apetece Sinceramente es un evento En el que merece la pena Abrir huevos Pero ¿Por qué no voy a abrir huevos? Porque si os fijáis Está el Meowth Está el Farfetch Está el Stumpfix Y el único que faltaría De los nuevos Shinies Es el Within Todos los nuevos Menos el Within Salen de huevo Pero no salen salvaje Y a mí Sinceramente Como ya he explicado En directos No me gusta El hecho de que Todos los nuevos Shinies Salgan solo de huevo O de Raid Como es el caso de Within Que ahora lo veremos Deberían salir Al menos uno o dos En estado salvaje Por ejemplo El Farfetch Que ya debutó Sin Shiny En estado salvaje Lo pueden haber puesto En este evento También en estado salvaje Y que podrían sacar El Shiny En estado salvaje Esta es mi opinión Y por eso yo Pues he protestado Al igual que por lo del incienso En las paradas En no gastar dinero No meterle dinero en agosto Exceptuando el Community Vale Que compramos el pase Y por eso no voy a abrir Muchos huevos Abriré con la Infinita Y creo que me quede Alguna Ecuador Por ahí Pero voy a abrir Muy poquitos Pero sinceramente Si te apetece Vale Quitando tema De la polémica De este mes Yo tengo que dar Mi opinión De todo Vale Y si te apetece Gastar monedas En abrir huevos No lo veo mal Es un evento En el que los huevos Están muy muy bien ¿Qué más nos trae el evento? Nos traerá una investigación temporal Que eso siempre es algo a favor Siempre mola Y probablemente nos traiga Hay Pokémon interesantes En la investigación temporal También habrá Investigaciones de campo Que nos van a traer Los tres nuevos Vale Nos traerás Wobet Wolo Y Fallings La verdad es que los tres nuevos Los podremos sacar Prácticamente de todas las maneras Los tenemos en estado salvaje Bastante fácil Los tenemos de investigación de campo Está bastante bastante guay Después ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de Raids Nos quedaría comentar el tema de Raids Está empezando a llover Por favor Por favor No llovas más Quiero terminar el vídeo De Raid Tenemos Del día 20 al día 26 La primera semana de evento Nos trae a Zacian Como Pokémon legendario Que mola Una barbaridad Zacian Aunque a mí me mola más Con la espada Al igual que Zamacenta Con el escudo Debutan en Pokémon Go De momento A la forma Que no tiene espada En escudo ¿Vale? En Raids de nivel 1 Tenemos Slowpoke de Galar Farfetch'd de Galar Unown U y Zipzahun No están mal Las Raids de nivel 1 Raids de nivel 3 Nuevo Shiny Within de Galar Lapras Y Fallings El Fallings No merece nada la pena Porque lo tienes Estado salvaje de investigación Mega Beedrill de Raid Que está bien Si te falta Mega Energía O si no lo tienes todavía Y el Zacian en Raid legendaria No están mal las Raids Aunque Ya os digo que Tampoco es que sean Quizás el Farfetch'd Y el Zipzahun No están mal Son buenos en PvP ¿Vale? Y luego ya El Lapras También es buen Pokémon El resto sería más coleccionismo Después vamos a la segunda semana Del 26 al día 1 Tenemos a Zamacenta Que os digo que no tiene el escudo Pero está guapo Sinceramente es un legendario Que estéticamente es muy bonito Y en Raids de nivel 1 Tenemos a Meowth de Galar Que es buen Pokémon en PvP Y además el Shiny Pues es nuevo Ponita de Galar Que se puede usar en PvP Yo lo he usado Y está divertida También tiene opción al Shiny Tenemos un Own Y tenemos al Darumaka De Galar ¿Vale? Ya os digo que el Darumaka Yo no haría Raids Porque lo vas a tener en estado salvaje No es necesario gastarte pases Si ya lo puedes conseguir gratis En estado salvaje O sin monedas Raids de nivel 3 El Snorlax Por suerte ya lo tenemos en Shiny Pero merece la pena También está bien hacer Raids de Snorlax Si tienes Porque aparte del Shiny Porque aparte del Shiny Es muy buen Pokémon en PvP Y farmear Caramelos XL Es difícil Después tenemos al Stufis de Galar Más o menos el mismo discurso Que con el Snorlax Y Falinks Que no merece la pena Porque lo tienes en estado salvaje Y de investigación de campo Mega Raid de Mega Pidgeot Está bastante guay Mega Pidgeot Es el mejor volador Cuando está en Mega del juego Entonces Pues te puede merecer la pena Luego para poderlo usar Y como ya hemos dicho El Zamacenta En Raids legendarias Quitando el tema de polémicas El evento está bastante Bastante guapo Yo mañana voy a salir Sí o sí a jugar Espero que no llueva Como está lloviendo ahora Mañana sí o sí voy a salir a jugar Vamos a salir a grabar el evento Ya os informaré Qué lleva la investigación temporal Qué llevan Qué hay exactamente Las investigaciones de campo Aparte de lo que ya nos han anunciado Y vamos a salir ¿A qué? A registrar a los nuevos Pokémon A registrar a Zacian Que mola muchísimo Aprovechar el evento A disfrutar de Pokémon GO Que es a mí lo que más me gusta Y espero Que os apetezca conmigo Disfrutar de este nuevo evento Si te ha gustado el vídeo Si te ha ayudado Pues un pedazo de like Siempre ayuda Suscríbete y activa la campanita Para enterarte de todos los vídeos Y directos Como el de esta tarde En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo